No te haces tanto que me estás matando Ya ni me respondo en estas manos Vivo en el intento de poder Apagar la llena Cada risa te muera y el dolor amado Y dejas pintado al fin de cada abrazo Yo te quiero vivo aparece Y la vida espera Se escucha tu voz nunca solo un suspiro Enciendes las luces siempre de apagar No te divayas cuando acabe el mío Te quiero esperar Que muero De tanto callar tan solo muero De ganas de comerte a besos Yo sé de tus manías De tus grandes viejos Tu suena perfecta cuando sean los viejos Y guarda tu esquina del sol Por si vuelves nuevo Se escucha tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces siempre de apagar Y no te divayas cuando acabe el mío Y no te divayas cuando acabe el mío Te quieres quedar Esta cobardía me quema por dentro Nos salen las ganas, perdimos el tiempo, nos gasta el silencio y al miedo de confiar. Que muero, que muero, que tanto haya tan solo amor, que ganas de comerte a besos. Que muero, que tanto haya tan solo amor, que ganas de comerte a besos. Que muero, que tanto haya tan solo amor, que ganas de comerte a besos. Que muero, que tanto haya tan solo amor, que tanto haya tan solo amor, que tanto haya tan solo amor.